Vamos a hablar, ya iniciando el programa, de lo que pasó el sábado en la tarde en el Hipódromo de Melo. Reunión número 15 con el Sistema Nacional Integrado. Allí se corrieron 9 carreras en el principal centro hípico que tiene nuestra capital departamental. Vamos con la primera. Allí donde sobre 1.400 metros ganó el Saino Alcomirín con un tiempo de 1.32.93 y la monta de José Luis Da Silva representando al Estud El Plata. Segunda carrera, en este caso preferencial, doctor Álvaro José Mato Silveira, sobre 1.300 metros. Ganó el Saino Open Air en un tiempo de 1.24.63 con la monta de José Luis Da Silva representando al Estud Bill Di Vici. Esta fue la segunda carrera. Después la tercera, premio en el recorrido de 1.100 metros. Hipódromo de Melo, sobre esa distancia de 1.100 metros. La victoria fue para Kerr Feber. Un minuto 11.82 en las riendas Darío Morales. La cuarta competencia, una jornada buena en cuanto al tiempo, para disfrutarla al aire libre. La cuarta carrera, allí sobre 700 metros, premio Paulo Techera Acosta. 700 metros el recorrido. Un riachable, el Saino, que llevó en las riendas a Gerardo Lima. La quinta competencia, premio Cleber González Santos. 50 años de relato de nuestro colega Cleber González Santos Gonzalito. Allí ganó, en este caso, Yato Sota en un tiempo de 41 segundos. 67 centésimas con las riendas estuvo Juan Rivas. La sexta carrera preferencial, doctor Romeo Pagiola, sobre 2.500 metros, fue la más larga de la tarde sabatina. Fue para el número 1, Dom Jones, con la monta de Miguel Rodríguez en tiempo 2 minutos. 52 segundos, 44 centésimas. La séptima carrera, este fue el clásico torneo, integración Pablo Gustavo Falero. Primer lugar, la distancia, 1.400 metros. Para el número 1, destacado, con la conducción de Julio César Méndez, que corrió la carrera y ya se marchó a Montevideo para seguir en otra de las competencias, el Maroñas. La octava carrera, la penúltima, premio rematador público Joaquín Rodríguez Matos. 1.200 metros, el primer lugar para el número 7, directora, un tiempo de 1.17.70. En las riendas, Darío Morales y la última competencia, la novena, premio Roberto Lima. El cierre para el jockey, Roberto Lima, despedida como jockey. En la distancia, 1.200 metros, se llevó la victoria, el Saino Jumbo de Al, en un tiempo de 1 minuto 19.17, con la monta de Darío Morales, representando al Estud Rodrigo Hernández. Allí estuvo Federico Ducatelli, tomando imágenes de lo que pasó este sábado a la tarde en el hipódromo de Melo, con estas nueve carreras. Ya en diciembre se va a correr la tercera, la tercera gema de la triple corona. Se va a llevar a cabo el próximo, la próxima competencia va a tener ese destaque, ¿no? En el mes de diciembre, en el hipódromo de nuestra capital departamental. Vamos a compartir a continuación la carrera principal con el relato de lo que fue justamente la séptima competencia. Decíamos, el clásico integración, Pablo Gustavo Falero. Allí el ganador fue el número uno destacado. En las riendas estuvo el internacional José Julio César Méndez, competidor, un gran jockey de nuestro medio, que también tiene participación a nivel nacional. Largaron el clásico torneo integración, Pablo Gustavo Falero. Salen varios participantes a luchar por la primera ubicación, abierto el 5, Don Cartucho estira tres cuartos de cuerpo, lo persigue en el medio del 3, Energía Harvard. A tres cuartos de cuerpo, los palos lo hace el 1 destacado. Dos cuerpos y cuarto abierto, lo viene haciendo el cantante a la cabeza, los palos. El número dos, Royal Fever, viene cerrando la marcha, el 1A, Estrelita Mía, abandonaron el opuesto. Lo vienen haciendo como puntero con el número cinco, Don Cartucho. Cuerpo de ventaja, lo persigue abierto, el 3, Energía Harvard. A la cabeza, los palos el 1 destacado. Dos cuerpos y cuarto abierto, el 4, el cantante. Dos cuerpos y cuarto por dentro, el 2, Royal Fever, a la cabeza abierto, avanza al quinto puesto, el 1A, Estrelita Mía. Último tramo del codo, paso a comandar abierto, el número 3, Energía Harvard, retira la cabeza, de ventaja, lo persigue Don Cartucho, se arrima abierto, el competidor número cuatro, el cantante. Ingresaron. En la recta final, 470 metros finales, vienen peleando para la primera ubicación, abierto el 3, Energía Harvard, por dentro castigándolas, el 5, Don Cartucho a la cabeza, viene ganando posiciones, muy cómodo, el 1 destacado, a la cabeza abierto, lo viene haciendo el cantante, dos cuerpos y cuarto por dentro, el 1A, Estrelita Mía, vamos a enfrentar los últimos, 200 para el disco, se quedó el puntero, Don Cartucho, en el medio, lo viene haciendo el 3, Energía Harvard, posicion cuarto, el 4, el cantante, vamos a los últimos, 50 metros finales, el 1, destacado, con Julio César Méndez, gana el clásico, torneo de integración, Pablo Gustavo Falero, y cruzaron el disco. Bueno, ese es el momento final entonces, de la carrera, de la número 7, la principal, que tuvo, el sábado a la tarde, el Jockey Club de Melo, en cuanto al tiempo, decíamos, que ayudó, totalmente, a esa jornada, que comenzó a las 12, y 25, la primera carrera de la tarde, y posteriormente, las sucesivas, que se fueron desarrollando, con el sistema integrado, nacional de Turf, allí está Julio César Méndez, el ganador, de la prueba, de esa competencia, justamente, que se llevara, el triunfo, en la tarde, en el hipódromo de Melo. Hablamos de fútbol de salón, seguimos cambiando, la actividad deportiva, esta madrugada, llega la gente de Jamaica, después de participar, del cuadragésimo, campeonato, sudamericano, de fútbol de salón, en Comodoro Rivadavia, la gente de Jamaica, que se trae, este, un trofeo, y es para el goleador, el botín de oro, para Claudio Leone, que fue, allí, este, homenajeado, por parte de, los, este, integrantes, de este sudamericano, allí en Argentina, en el gimnasio, del club, Luis Huergo, donde se llevó a cabo, allí está recibiendo, la premiación, Claudio Leone, para, este, justamente, y después, escribe, justamente, en su cuenta, de Twitter, una experiencia inolvidable, lo vivido en el sudamericano, el premio, es el fruto, del esfuerzo, de todos los compañeros, gracias a ellos, y al cuerpo técnico, gracias a Jave, por poner a disposición, su kinesiólogo, para atendernos, a los jugadores, y a familiares, de la naranja, que me alentaban, en la tribuna, para conseguir, ese premio, muy lindo gesto, gracias a los amigos, y familiares, que nos aguantaron, y la cabeza, desde Melo, y a todos, este, muy especialmente, quienes estuvieron pendientes, de lo que hizo, Jamaica, en este campeonato, y a propósito, los colegas, de Salón Auténtico, y de Salonista, hicieron una selección, y en esa selección, está Claudio Leone, Mauro Alberti, que es del equipo, de Cementista, después está, Marco Politi, que es del equipo, porteño, campeón, está también, Héctor Cabrera, Wallace Da Silva, de Brasil, Gonzalo Pírez, del Cementista, y está Claudio Leone, como decíamos, de Jamaica, representando a Cerro Largo, y a Uruguay, allí está entonces, la nómina, es evidentemente, que en la semana, vamos a estar hablando, con la gente de Jamaica, para que nos cuenten, un poco más a fondo, esta experiencia, que han vivido, en Argentina, con este campeonato, sudamericano, de fútbol de salón, salió octavo, el equipo de Jamaica, Jave, se ubicó, en el quinto lugar, y antes de ir a la pausa, vamos a estar hablando, con la gente de ciclismo, de Máster, que estuvieron participando, este fin de semana, en Maldonado, estamos hoy, aquí en estudios, con Federico Vélez, de la categoría A, el gusto de recibirte, Federico, venís acompañado, con José Luis, Escabino, ¿no? Un poco de guardaespaldas, de la selección Máster, de Cerro Largo, bienvenido. Bueno, Buenas noches, muchas gracias, por el recibimiento, sí, Escabino, es el presidente, de la agrupación, de veteranos, y sí, nos acompaña, y nos trata, como de primera, en todo, trata de llevarnos, a todos los lugares, donde hay competencia, y bueno, está ahí, nos tratan, como de primera, la verdad, muy contentos, por la organización. Estuvieron, este fin de semana, participando en Maldonado, pero también, anteriormente, habían estado, en el campeonato del Este, en 33, una seguidilla, de actividades, prácticamente, que es fin de semana, la fe de semana, ¿no? Sí, venimos compitiendo, muy seguido, venimos de terminar, o casi terminando, dos campeonatos, de acá, regionales, que hacemos, en Melo, departamentales, en Anual, y otros por equipo, que se hicieron más cortos, y bueno, ahí estamos compitiendo, competimos el mes pasado, en el campeonato del Este, y se llevó una delegación, de 70 personas, que muchos eran ciclistas, y competimos, salimos en el segundo lugar, perdimos para 33, tenía una delegación tremenda, y bueno, muy competitiva, por suerte, en mi categoría, en la categoría Master A, fuimos muy competitivos, ganamos casi todas las competencias, excepto la prueba, por equipo, la cuarteta, que salimos segundo, y bueno, está ahí, después, el resto de las competencias, las ganamos todas, no recuerdo bien, las demás categorías, pero siempre, estuvimos, en buenas posiciones, bueno, aquí estamos viendo, un material, que nos ha proporcionado, el propio José Luis Estabino, sobre, por ejemplo, el sábado, fue la crono, la categoría E, Hugo Ramos, campeón nacional, en esta categoría, un representante de Cerro Largo, sí, en la categoría, él, en la crono, ganó, y el día domingo, se le dio nuevamente, y ganó la prueba de ruta, que fue la que participamos, más corredores de Cerro Largo, que justo en mi categoría, ganó, Oscar Chavo Domínguez, salió campeón nacional, y segundo, salí yo, después de una, de una competencia, muy dura, por la ruta 39. Estamos viendo, estamos viendo un poco, de imágenes, de fotos, del campeonato de máster, y también, este, estamos mechando un poco, con lo que pasó ayer domingo, con la gente del Cerro Largo, de Club Ciclista, Agustín Moraira, se llevó el, el triunfo, en Cardona, donde fue la prueba nacional, esto, ya, digamos, mechando un poco, ya que estamos en el ciclismo, la 65ª edición, del Club Wanderers, de Cardona, donde, Agustín Moraira, el hijo de Federico Moraira, de Salto, uno de los representantes, del Club Ciclista, Sano Largo, se llevó esa prueba, allí, en Cardona. Vamos a volver, entonces, con la gente del máster, que estuvo, justamente, en, este, Maldonado. Decías tú, que en ruta, categoría E, Hugo Ramos, campeón nacional, categoría B, Eduardo Hernández, bronce, categoría A, Oscar Chavo Domínguez, campeón nacional, y en la categoría A, Federico Vélez, tu representación, ¿no? Este, en, en Plata. ¿Cómo ven, cómo, cómo se encuentran ustedes, cuando, cuando compiten con, con los demás equipos, a nivel nacional? ¿En qué, digamos, a qué nivel están ustedes? No están, nada mal, porque digo, si han competido, y han ganado, y han salido campeones, señale que se está, está trabajando bien. Sí, sí, se está haciendo un muy buen trabajo, de parte de los corredores, individualmente, de la, de la comisión, de, de, también se está haciendo un muy buen trabajo, llevándonos, a las competencias, que es donde uno se puede medir, con el resto de los competidores, a nivel, nacional, como este fin de semana, o a nivel del este, como fue el mes pasado, y bueno, está ahí, y bueno, y adquirir un buen nivel, en competencia, y ritmo de carrera, como le decimos nosotros, para, para afrontar, nuevos retos, como ahora, se viene la, la vuelta, de San Luis, que vamos a, a integrar, parte de la selección, uruguaya, en nuestra categoría, Oscar, Domínguez, y yo, somos los que vamos representando, la categoría A, después hay otros corredores, que van a representar, otras categorías, Eduardo Hernández, va a representar, la categoría B, José Suárez, él, él es de la B, él es de la categoría B, va a representar también, Cerro Largo, con la selección, de la C, claro, él va a representar, la, la malla de Cerro Largo, bueno, en la selección uruguaya, junto con otros corredores, de otros departamentos, que ahora no recuerdo, pero, se va a hacer una selección, uruguaya, así que van cuatro, de nuestro departamento, para integrar esa selección, que va a participar, repito, 15 y 16 de diciembre, en San Luis, en este campeonato, este, máster, que va a tener, la selección uruguaya, entre otros, con cuatro participantes, de Cerro Largo, ¿cómo es la semana, para ustedes, los entrenamientos, es decir, está el trabajo, de por medio también, pero, el trabajo, indudablemente, que lo tienen que hacer, a lo largo de la semana, para después, rendir el fin de semana, que les toca, claro, sí, es muy, muy sacrificado, ya que, como tú decías, hay que trabajar, hay que dedicarle tiempo, a la familia, y organizar los tiempos, más que nada, para llegar con fuerza, el fin de semana, y poder estar, en forma, sí, normalmente, ahora, los primeros días de la semana, lunes y martes, se trata de hacer un trabajo, medio liviano, para compensar, o recuperar el cuerpo, para, cargarlo, sobre todo, miércoles, y jueves, y, bueno, luego, ir descansando, esperando el fin de semana, que, normalmente, acá, las competencias, son sábado, pero, se estila, más que nada, correr los domingos, entonces, tratamos de, descargar, sobre todo, el miércoles, y hacer la mayoría, del trabajo, de la semana, el miércoles, y, bueno, descansar, lunes, martes, jueves y viernes, ser un poquito, más aliviado, con el entrenamiento. ¿Dónde están las mejores rutas, para competir? Bueno, Ustedes que recorren el país. Yo, de acá, hace poco, mis señoras de acá, y conozco las rutas de acá, de Melo, de hace poco tiempo, pero, la verdad que acá, 33, bueno, los otros días, en Maldonado, estuvo muy lindo, está muy bueno, porque, se puede hacer una diferencia, y se puede entrenar, y uno se siente muy cómodo, al poder estar entrenando acá, en rutas, más que nada, duras, ¿no? Que, más que nada, Montevideo, donde yo vivía, es más plano, y, bueno, se hace un ritmo, un poco más, más, más rápido, pero, la diferencia, sin duda, acá en las rutas duras, se hace mucho, en las diferencias. Está bien, andás con la camiseta, ahí está, que, que compitieron, el fin de semana, ¿no? Seguro, no, esta es la camiseta, de campeón nacional, que vendría a ser, en la categoría A, Chau, Dominguez, Oscar, que fue el que la obtuvo, y, bueno, está, pero esto, más que nada, la representación, de un trabajo, de 80 kilómetros, que, que nos dimos batalla durante dos horas con las demás delegaciones, y bueno, está ahí, es como un mimo al alma. Y bueno, el compañero va a tener que representar esta camiseta hasta la próxima edición del año que viene. Está bien. Y bueno, está contigo, nos está en cámaras José Luis Escabino. ¿Cómo la lleva José Luis con ustedes en cada fin de semana? Que les toca viajar principalmente, ¿no? Porque han estado en 33, como decíamos anteriormente, y también en Maldonado, y se preparan también, porque José Luis va a estar acompañando a la selección uruguaya cuando se lleva a cabo el 15 y 16 de diciembre en San Luis. Él fue el que me abrió las puertas acá en el ciclismo. Yo venía a correr acá algún fin de semana. Salteado fue el que me invitó a correr por los Pumas, y la verdad que fin de semana, a fin de semana que viajamos, siempre nos sorprende porque está en todos los detalles, está siempre cuidando todos los detalles, bueno, con respecto a la organización, y nos permite a nosotros dedicarnos solo a andar en bicicleta y... Hacer lo que tienen que hacer. A dar lo mejor que tenemos de nosotros. Está, la verdad que personas como él, que están en ese detalle, en ese trabajo, que no es menos cosa, para nosotros el ciclista que tiene que poner todo arriba de la bicicleta, para nosotros es fundamental. Está bien. Federico, bueno, te estamos agradeciendo, a ti, a José Luis también, que está acompañándote, y bueno, desearles que sigan para adelante, ¿no? Vienen bien porque vienen compitiendo de muy buena manera, han conseguido títulos este fin de semana, que no es poca cosa, que están midiéndose con otras categorías de nuestro país, de las cuales obviamente quieren ganar ellos también. Y a ustedes les tocó, en una buena preparación, de cara a lo que se les viene, que será en San Luis, seguramente, ¿hay algo antes o ya queda definitivamente para competir en la Argentina? Ahora lo que tenemos inmediatamente es el campeonato anual que tenemos acá, que se hace todos los sábados en la tarde, en el bosque, y bueno, está ahí, por el momento tenemos eso, y venimos muy cargados, corriendo tres días, este fin de semana, el campeonato nacional, y creo que en mí, personalmente, es descansar y afrontar ese reto de la Vuelta a San Luis, con todo, que ya estaría, en 20 días estaría surgiendo. Perfecto, bueno, agradecerte a ti, a José Luis, felicitarle a la gente del Máster de Cerro Largo, que vienen participando de buena manera, y bueno, el trabajo hace eso, ¿no? El trabajo en la semana hace que el fin de semana dé su fruto, como dio este fin de semana, y como uno espera que también les vaya bien cuando les toque participar en San Luis, en Argentina. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por el lugar, y sí, como vos decís, vamos a tratar de dar todo, ¿sí? De estar en forma, déjeme agradecerle a la gente que nos apoya, a la Intendencia de Cerro Largo, que la verdad que, para mí, todo ese apoyo es bárbaro, es nuevo, no lo conocía, yo soy de Dolores, de Soriano, y corro, compito de los 10 años en categorías menores, y nunca habíamos tenido un respaldo tan grande como se vive acá, en Melo, el ciclismo se vive mucho, y se siente mucho, y nos respalda mucho la Intendencia. Donald Márquez, creo que es la persona a cargo de todos esos halagos que nos hacen, y bueno, y trae el apoyo que nos brinda. Ahí está bien, bueno, agradecerlo una vez más, y bueno, lo mejor para lo que se venga, en lo local y a nivel internacional. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, esperemos traerle buenas noticias de Argentina, y bueno, muchas gracias a ustedes por darnos el espacio, y bueno, poder mostrar un poco lo que hacemos nosotros. Vamos a estar atentos a lo que pase en el mes de diciembre, en San Luis, con la Selección Máster de Uruguay. Amigos, hacemos la primera pausa, aquí en Tiempo de Deportes, vamos a retornar, ya está también, o va a estar con nosotros, Milagros Echerán, para hablar del fútbol femenino, ya van dos fechas que se juegan aquí en nuestra zona, en Melo, donde la primera fue en el Complejo de Sauce, y la segunda en el Parque Amilcar Prieto. Pausa, y ya venimos para seguir haciendo Tiempo de Deportes.